Es increíble que campeando subimos al gran maestro, nos debería dar vergüenza. Vergüenza a Botsito, que lo más lejos que llega es a plata dos jajajas. No te burles Mouai, que así en plata te pegó tu cojín. Ya dejen de pelear. Por cierto, no es campear, es jugar con estrategia. Ay, ya vuelvo, me dieron ganas de ir al baño. Unos momentos después... Como que ya se tardó Botsito, no creen. Es cierto, ¿dónde se quedaría Botsito? ¿Pero qué rayos? Botsito, ¿de dónde sacaste esa ropa? Por eso no coman enchiladas verdes en la calle jajajas. Esta ropa me la encontré en una casa de camino aquí. Te la encontraste en una casa, jajajas. Vengan, les voy a enseñar en dónde me la encontré. Espero que haya uno para mí. Ay, ya vale madre. Buenas tardes. Ahorita no compramos pan. Gracias. Ese Botsito es el que me roubó mi ropa. Andale Botsito en que te sentaste, te comiste el pastel. De mi mascota no van a andar hablando, solo yo le digo rate. Cala-te. Y yo vengo por mi ropa y me voy. Esto no se va a quedar así. ¡Horra! Lo siento, muay. Venga acá, camperos. ¿Me ayudas a llegar a mi meta? Sígueme, deja tu like, comparte, otros y cancelar. Muchas gracias. Ok, pleito. ¡Gracias!